Gloria, mi majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo hay el oro. Gloria, mi majestad, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. Espíritu Santo, te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, me asegura. algo que Dios nos quiere que nos sintamos fuertes y por eso regaló el Espíritu Santo para que tú nunca te sientas solo sola y de manera especial para aquellos que están pasando por un momento de soledad quizás te sientes solo estar aquí sin personas o sin amigos que lo que es amado que te está tocando sienta que es el mismo Dios el mismo Jesús de Naceret que tocaba a los enfermos sanándonos y liberándonos hoy está aquí hermano está delante de nosotros está ese pan ese pan vivo bajado del cielo y quiero decirte hermano que te lleno del Espíritu Santo deseo que el Espíritu Santo te llene deseo que el Espíritu Santo te sale deseo que el Espíritu Santo doble para ti y te haga experimentar su amor Espíritu Santo dale amor a mi hermano dale amor a mi hermano este día que no se sienta nunca más solo Señor porque tú estás con él que estás con él dale mucho amor al Padre Manuel de manera especial de este día Señor dale mucha presencia háblanos a través de él es todo lo que nos corrige lo que es necesario Señor levanta este pueblo Señor está viento necesitado de ti Señor Señor venimos después de ti porque queremos que broten esos manantiales de agua viva de tu corazón sagradísimo así ese día cuando te fuiste crucificado brotó sangre y agua hoy queremos que broten de tu corazón sangre que nos limia nuestros pecados y agua que nos purifique purifica mi hermano mi hermana que estoy buscando llénalo de ti y limpia el Espíritu Santo te lo amamos Señor gracias Señor por las promesas que el Señor ha cumplido enferma diga gracias gracias Jesús le vamos a sus manos y le dices gracias gracias Señor por todas las promesas que en la eternidad han preparado para nosotros en este día gracias gracias Jesús gracias por lo que nos han servido por lo que nos han servido gracias Señor gracias por mis hermanos que vinieron bendito seas aleluya le doy un aplauso a Jesús un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso que le estamos diciendo a Él que somos suyos bendito seas aleluya gracias Señor y le doy un abrazo que es cantado solamente que es faltado un abrazo que es amor que es querida que es contigo con el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi vida nunca más será igual mi vida nunca más será igual Vida nunca más será igual Vida nunca más será igual Bien, ahí vamos a entender nuestro lugar santo Ese va a ser nuestro lugar santo Que ahora se va a cerrar nuevamente la cortina Vamos a dar la bienvenida al Padre Y ahí se van a quedar muy hermanos